Música Nos dirigimos a Sanpera de Riu de Viches que se encuentra en la provincia de Barcelona y a unos 800 metros del pueblo encontramos la ermita de San Geroni Música En 1762, como dice en la inscripción de la puerta de la capilla fue edificada en lo alto de una colina en un lugar donde ya hubo una capilla anterior Música 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 La fachada de la ermita es de estructura muy sencilla Tiene un pequeño óculo y está coronada por una cruz de piedra Música 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 La capilla de San Jerónimo se hizo en honor a San Jerónimo con motivo de un voto del pueblo por haberlo librado de la peste Música 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 Al lado de la capilla Al lado de la capilla se estableció el cementerio en el 1864 Música 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 Música